En la localidad de Canals, al sudeste de la provincia de Córdoba, el productor lechero Dardo Barbaresi puso en marcha un sistema hidropónico con el que produce forraje verde para alimentar a su ganado lechero. Y esto viene de mi padre, de mi abuelo, de un establecimiento que está alrededor de los 80 años más o menos que tiene. Bien. ¿Y dónde están ubicados? En Canals, Córdoba. Estamos a unos 15 kilómetros hacia el sur de Canal. Hacia el sur de Canal, o sea, para el lado de las zonas donde hay algunas lagunas allí. Y nosotros acá en el campo se nos junta mucha agua, sí. Hacia el sur. No, no, Laguna Grande está más para el lado de Diamante. Perfecto, claro. No tan lejos, no tan lejos. Perfecto. Bueno, cuénteme, usted tenía un tambo tradicional, ¿verdad? Digamos, donde tenían una determinada cantidad de vacas. ¿De qué tamaño era el tambo aproximadamente? Nosotros estamos ordeñando 195, 200 vacas, más, bueno, 210, digamos, por ahí. ¿Y tenían un sistema pastoril, digamos, tradicional de la zona? No, nosotros sí. Primero sí. Después mi papá siempre fue encerrando él de noche las vacas. Esto viene de él. Y, bueno, después nosotros empezamos a hacer pastoreo mecánico, lo cual cuando hay pasto de campo lo seguimos utilizando. Y después, bueno, están ahora, hace dos años y medio casi, que las vacas están en un sistema de grado que están todo el día encerradas y en un techo donde comen, y hacia atrás, bueno, es un sistema que movemos las camas. Mire usted, ¿es un sistema que llamaríamos de cama de compost o...? No, 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 es no. ¿Cama fría? No, claro, el compost se le agrega a cada germanín o alguna otra cosa. Nosotros no le agregamos ningún componente. Muy bien. Y tiene cosas muy distintivas. Verónica. Sí. ¿Cómo es la metodología de este sistema hidropónico? Ustedes lo hacen en un invernáculo, cuánto mide. Contanos cómo nosotros desde la radio imaginar, ¿cómo es este invernáculo? Bueno, este es un galpón hidropónico que tiene 12 metros de ancho por 30 de largo y tiene unos 3 metros 25, más o menos, de promedio de altura. Es un galpón térmico, ¿por qué? Porque tiene todas paredes con chapa, poluretán y chapa. Es como si fuera una cámara frigorífica grande. ¿No es cierto? Así es. Esto nosotros producimos, o sea, empieza hace 3 años atrás, que bueno, mirando un poco por internet y cuestiones de sequía y de esto y del otro, pensando cómo incorporar algo para poder tener pasto para nuestras vacas todo el año igual. Y bueno, empezamos, compramos un módulo chiquitito que vendió una empresa, lo cual no lo mandó, eran muy pocos kilos de producción por día. Nosotros buscábamos algo de más escala. Y bueno, empezamos a dibujar y a pensar cómo hacer algo para que sea más viable, ¿no? Porque normalmente la hidropónica se mueve en lo que es forraje o el hidropónico, como se llama así, se mueve en bandejas a mano y nosotros diseñamos un sistema que es en cintas transportadoras. Las cuales las hicimos acá nosotros, ¿cierto? Yo con mi equipo de trabajo, con todos los chicos. Bien. Las fuimos pruebas y errores hasta que las logramos hacer. Perfecto. Hoy en día, sí, perdón. No, no, adelante. Queremos saber qué cultivos estás incluyendo en ese forraje verde hidropónico que generás y cuánto generás. Si tenés alguna medida mensual, anual. Nosotros, bueno, la fárrica se puso en marcha el año pasado, tuvo un mes y medio de prueba, y después se paró porque teníamos un montón de, bueno, de errores, ¿no? Esto es prueba de error, lo que no teníamos dónde copiarlo, dónde averiguar. Acá en la Argentina todo lo que hay es a bandeja, y bueno, tuvimos la ayuda de una persona del sur que lo hace a bandeja y bueno, nos dio una gran mano, así orientándolo en algunas cosas, ¿no? Que no teníamos muchos conocimientos. Y bueno, nosotros lo hicimos cinta. O sea, nosotros estamos haciendo trigo en este momento, semilla de trigo, que es un proceso de ocho días. Llega un día en agua y siete días en bandeja, en la cinta transportadora, y ya lo cosechamos. Nosotros estamos poniendo un kilo de trigo y estamos sacando alrededor de cinco, ocho a seis kilos de forraje hidropónico. Y estamos produciendo entre 3.500 a 4.000 kilos de forraje hidropónico por día. ¿Esto requiere más mano de obra, que parvarece? Y al hacerlo nosotros en cinta, nosotros lo hacemos en cinco horas de trabajo, más o menos, aproximadamente, un promedio. Nosotros lo hacemos a la mañana dos personas y cuando sembramos, ahí somos tres. ¿No es cierto? Para cosechar, somos dos, y cuando sembramos, somos tres personas. Bien. Para hacer eso. Perfecto. Y con esa fábrica de forraje verde hidropónico, ¿alimentas a todas las 200 vacas que tenés? ¿Te alcanza bien, digamos, ese espacio para alimentar todo el año las vacas? A ver, yo creo que hay una confusión en esto. Todo el mundo nos pasa todo por igual. El forraje hidropónico es un complemento a la dieta. No es para reemplazar todo el forraje. Uno lo que puede reemplazar es la parte del verde del campo, la parte nutricional. ¿Me explico? Correcto. Igualmente, con el forraje hidropónico tenés que seguir usando tilo o megafardo, rollo, como le quieras. O sea, la fibra la tenés que incorporar de afuera igual. Porque el forraje hidropónico tiene una tasa de materia seca muy baja, tiene un porcentaje de materia seca baja. Está alrededor del 20%. Bien. Entonces, tenés que seguir la vaca, una vaca normal, hoy en día tenés que hablar de 23, 24 kilos de materia seca por día come. Correcto. Entonces, vos podés dar un 30% de la dieta a un 40% de la dieta a lo que come la vaca con forraje hidropónico. Bien, entendido. Lo apostamos en el 30%. O sea que ahí el aporte que hace el forraje generado a través de la hidroponia es centralmente proteína y energía. Exactamente. Exactamente. Bien. Hay mucha proteína y mucha energía en lo que incorpora. La semana que viene nos están llegando ya todos los análisis de hechos que pudimos estabilizar ahora la producción. Entonces ahora pudimos mandar a analizar todo. Bien. En cuanto a costos, ¿es sustentable, sostenible este sistema? Y nosotros por ahora lo vemos que sí, porque con respecto, con esto nosotros estamos reemplazando mucho el espelén de soja. Prácticamente lo hemos sacado y con esto del dólar soja, igual, es todo lo que ya sabemos todos, se ha ido el kilo de materia seca del espelén de soja, está muy caro, casi un y medio a lo que sale un kilo de materia seca de forraje hidropónico. Bien, estamos hablando con Dardo Barbaresi, productor lechero de Canals, que produce forraje verde, hidropónico, un sistema hidropónico. ¿Cuánto decís que es un ahorro versus el espelén, por ejemplo? ¿Cuánto crees que está ahorrando, Dardo? Un kilo de espelén de soja hoy en día, al precio que está ahora, va a estar alrededor de los 150 pesos. Y el forraje hidropónico está en 108, 110 pesos. Y lo me parece que... Bien. ¿No es cierto? Sí, sí, entendido. Estamos midiendo lo mismo. No, 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 no. Entonces, yo le vuelvo a decir, es un complemento a la dieta, no es para reemplazar todo el alimento, ¿no? Entendido. Una vaca lo puede comer todo forraje hidropónico. Se me ocurre, Dardo, que este sistema bastante novedoso, por razona, también, bueno, los han ido a visitar, otros vecinos intentan hacer lo mismo. ¿Hacen alguna difusión de esta producción que ustedes están haciendo? No, le voy a ser honesto, nosotros si bien es la primera nota que damos, nos han preguntado por ahí pero no la hemos dado, a ver, es muy difícil, el forraje hidropónico lleva mucha inversión, para hacerlo bien, si uno lo quiere hacer a bandeja lo puede hacer con mucha menos plata, y hacerlo como decimos nosotros lleva mucha inversión, muchas horas de trabajo, yo hace tres años que estoy trabajando en esto, yo con mi equipo y con mi familia porque tengo el apoyo de todos ellos sin duda, no lo podría hacer, entonces bueno, lleva mucho tiempo, mucha plata y bueno, todavía no lo está tan difundido, las experiencias que hay, yo estoy en contacto con gente por ahí de España también que hace forraje, todo el mundo habla de bandeja, entonces cuando uno busca una escala, cuando superan más de 50 vacas en ordeñez, es muy difícil hacerlo a bandeja, es mucho trabajo, entonces en Cinta se hace más lluvadero. Bien, entendido, Dardo, si no es molestia nos gustaría visitarlos algún día, ¿hay posibilidades? No, no hay ningún problema, están invitados. Bueno, te agradecemos muchísimo, ¿y en cuántos litros están tus vacas aproximadamente? Estamos en 5200 litros. Bien, ¿y qué costo de producción tenés aproximado, digamos, por litro de leche, tenés sacada de esa cuendita? Sí, te vas en el 70, 80% de lo que da la vaca se te va en la alimentación. ¿Por qué? Le explico, porque tenemos, o sea, nosotros hace un año prácticamente tenemos una sequía atroz como todo el país y estamos comprando todo el invento comprado, todo, absolutamente todo. Tremendo. Entonces, me pasa lo mismo que a todos los tammeros, la única diferencia, que por ahí tenemos la parte del verde, que la vaca a campo no hay nada y no podemos picar ni tampoco bollerear, entonces el verde sí lo tenemos asegurado por la fábrica, ¿no? Eso influye mucho en la primidez de los animales, eso es lo que estamos viendo. Correcto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, eso es un club aparte que, aparte de los números, un club aparte después de, para el día de mañana, ¿no? Bueno, vaca premiada, vaca que da leche después. Del campo a la mesa, un puente entre sectores urbanos y rurales. De lunes a viernes a las 9 en el Provincial Radio, con la conducción de José Yacheta y Verónica González. El programa del Centro Integrado de Medios de la Universidad Nacional de Villa María. Del campo a la mesa, en el Provincial Radio Online. Todo el país, en una radio. De la Universidad Nacional de Villa María.